Hoy desperté en la mañana, pensando que nada podría caminar El sentimiento que llevo tan lento ya me va a explicar ¿Dónde andará? ¿En qué lugar? Encontraré a alguien como tú Mañana voy a caer a tus pies, voy a beber de tu miel, voy a luchar por tu corazón Mañana te cantaré una canción, escrita con la emoción, más absoluta de eterno amor Mañana amor Hoy desperté en la mañana, pensando que nada podría cambiar El sentimiento que llevo tan lento ya me va a respirar ¿Y dónde andarás? ¿En qué lugar? Encontraré a alguien como tú Mañana voy a caer a tus pies, voy a beber de tu miel, voy a luchar por tu corazón Mañana te cantaré una canción, escrita con la emoción, más absoluta de eterno amor Mañana Mañana Voy a caer a tus pies, voy a caer a tus pies, voy a beber de tu miel, voy a caer a tus pies, voy a beber de tu miel, voy a luchar por tu corazón Mañana Te cantaré una canción, escrita con la emoción, más absoluta de eterno amor Mañana Mañana